Otro día del socio se deja ver, como cada año ahí estaré, listo para gozar al que es casi mi hogar, mi querido CDI. Yo me siento CDI, cien por ciento CDI, nada me hace más feliz que mi CDI. Cinco continentes presentes hoy, celebrando juntos en paz y unión, y con diversidad, mucha luz y hermandad, nuestro deportes tiran. Yo me siento CDI, cien por ciento CDI, nada me hace más feliz que mi CDI. Son sesenta y siete y vamos por más, una historia que ha de continuar, Fuerza e innovación, entusiasmo y pasión, ese es mi CDI. Yo me siento CDI, cien por ciento CDI, nada me hace más feliz que mi CDI. Yo me siento CDI, cien por ciento CDI, nada me hace más feliz, viva el CDI.